La fase eliminatoria de la Copa Perú etapa provincial ha comenzado y uno de los partidos destacados se disputó en el estadio municipal de Casagrande. El equipo local Unión Garrapón se enfrentó a Unión Magdalena en el partido de ida de los octavos de final. El primer tiempo del encuentro fue muy disfrutado, con ambos equipos luchando intensamente pero sin lograr abrir el marcador. Sin embargo, en el segundo tiempo, a los 76 minutos, Miguel Mendoza de Unión Magdalena logró marcar el primer y único gol del partido, asegurando la victoria para el equipo visitante. En una entrevista tras el partido, Mendoza dedicó su gol a su familia y comentó sobre la intensidad del encuentro. Destacando la importancia de mantener el mismo nivel de juego en el partido de vuelta en Magdalena de Cabo. Gracias a mis compañeros que hemos sacado este resultado importante. No se gana nada, porque acá no hay visita, no hay local. En Magdalena tenemos que salir de igual manera, con la actitud, con la gente pensando que tenemos que seguir adelante. ¿A quién le dedicas este gol, Marco? A mi familia, a toda mi familia. Mi mamita, a mi papá, a mi hermano, a mi señora, a mi hijita, que siempre está conmigo. Y agradeciendo siempre a Dios, porque sin él nada podemos haber logrado. El partido es muy fuerte aquí en el estadio municipal de Casa Grande. Sí, muy despotado, porque el equipo, la mayoría son jóvenes, igual nuestro equipo, hay dos o tres de experiencia, pero la verdad nosotros no entrenamos. Creo que si entrenaríamos fuera mejor el equipo, pero con lo que tenemos, con el alcance de los dirigentes, podemos sacar adelante al equipo. ¿Visitando una vez más el distrito azucarero, recordando aquellos tiempos aquí? Sí, contento, ¿no? Contento por volver. Ahí la gente, alguna gente me conoce, ¿no? Estuve acá el agrado de jugar en Casa Grande, en Avilés, ¿no? Tengo muchas anécdotas acá, en los equipos, ¿no? En el sitio. Y me sentí muy cómodo, ¿no? Creo, ¿no? Y me salió un gol y agradecido, ¿no? Agradecido con la gente que me vino a ver. Gracias. El portero de Unión Magdalena, Miguel Castillo, expresó su agradecimiento por el apoyo de los hinchas que viajaron desde Magdalena hasta Casa Grande, para alentar al equipo. El triunfo lo dedico a mi familia, y a toda la hinchada de Magdalena que vino a apoyar hoy día. ¿Recordando estos dos campos anteriormente, Miguel? Sí, gracias a Dios, tuve la experiencia de tapar también aquí, en el Ángel Avilés de Moca, y me sirvió mucho para llegar con confianza a este partido. ¿Un partido muy reñido el día de hoy? Un partido muy disfrutado, ambos equipos salieron a buscar el resultado, ambos equipos entraron con todo, y bueno, también se dio un buen espectáculo a la hinchada que vino. ¿Y aquí, este, ¿dónde jugarán, Miguel? En Magdalena y Cabo. Felicitaciones, Miguel, nuevamente. Muchas gracias. Por su parte, Fernando Cueva, el 10 de Unión Magdalena, manifestó que el equipo se va tranquilo a casa, y que el triunfo sirve para fortalecer la confianza del grupo. Sí, claro, muy difícil, muy reñido, ¿no? Primero agradecer a Dios por el resultado que se nos dio, creo que con este resultado, a favor de nosotros vamos más tranquilos para casa, ¿no? Tres puntos de visita, ¿significa un buen resultado en esta primera fecha? Claro, es importante, es importante para la confianza de los chicos de refuerzo que han venido, para nosotros mismos. Creo que en un campo que parece que estuviera bien, pero no, ¿no? Pero, bueno, Magdalena vino, hizo su fútbol, demostró, y con una pelota parada, gracias a Dios, hicimos el gol. Todos los equipos apuntan el objetivo a ser campeón, ¿no? Las metas de ustedes también, Miguel. Sí, claro, nosotros desde la liga venimos con ganas, con actitud de venir a hacer bien las cosas, ¿no? Creo que el mío Magdalena es un equipo nuevo, y bueno, demostrando con los jugadores que tenemos de experiencia y jóvenes que juegan muy bien, hemos venido a sacar resultados acá a casa grande, ¿no? En la pelota parada, una de dudas, ¿pateabas tú o pateaba el chato? Sí, claro, siempre practicamos, después de cada entrenamiento con Miguel Mendoza, mi amigo, siempre practicamos los tiros libres, y bueno, le tocó a él, y gracias a Dios, bien por él, y bien por todo el equipo. Felicitaciones, amigo. Muchas gracias, señor. La vuelta de esta llave se jugará en el Estadio de Magdalena de Cao este domingo 9 de junio. Los equipos se preparan para un enfrentamiento decisivo que determinará quién avanza la siguiente ronda en la etapa provincial de la Copa Perú.